Aquella rosa muerta Tu mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar No fue por ti No creo en el amor Y no es por mi Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No me... Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café